Hay movilización de gente, la gente se ha acercado mucho a preguntar los precios. Especialmente nosotros estamos trabajando con varios descuentos. Ya sea de contado, varios descuentos en accesorios, en lo que es muebles y bueno, producto en general, digamos. Sin nombrar ninguna marca necesariamente, pero ¿cuáles son por ahí los descuentos más importantes que tienen y en qué productos? Generalmente estamos trabajando con descuentos generales, o sea, en accesorios estamos trabajando genéricamente arriba de un 20%. Y lo que es, todo lo que tenga que ver con muebles también. Y todo lo que mayormente, generalmente estamos por arriba del 30% en descuentos en productos de pequeño electrodoméstico y lavado. ¿Con qué formas de pago se puede acceder a los descuentos? Nosotros estamos trabajando con las condiciones que nos dio la Cámara de Comercio, o sea, estamos adheridos con el Banco Macro, que estamos con 6 cuotas sin intereses, y también tenemos en la hora 12, en la hora 18, varios productos de ellos. ¿Cómo reacciona el ciudadano posadeño a este tipo de eventos? Yo creo que es un evento muy esperado por la gente, porque espera estos momentos, sobre todo en estos momentos, espera la baja de precio, así que es un gran impacto para todos los comerciantes de la zona. Mirá, al inicio va bien, calculo que por ahí los momentos más interesantes de venta van a ser hoy a la tarde, y mañana y pasado, así que bueno, estamos esperando con muchas expectativas de esto. ¿Cuál es el día que más ventas hay? Bueno, el día que por ahí más ventas creo yo que puede haber, según mi experiencia, va a ser el día sábado, que es como por aquí la gente tiene más tiempo de comprar, de salir a la calle, salir con su familia, averiguar precios, etc. En tu caso, ¿cuáles son los descuentos que se encuentran en la indumentaria, digamos, en este rubro? Bueno, en el caso de nobleza, los descuentos que hacemos nosotros van a ser un descuento que van desde un 20% hasta un 40%, con algunos convenios bancarios que también hay, que están bastante interesantes, y también muchas promos en efectivo y débito, y lo bueno que por ahí nosotros lo que vamos a hacer en este caso es tratar de hacer las promociones con todos los productos en local, no solamente con los productos de fin de temporada. ¿Cuáles son los medios de pago? Y los medios de pago que tenés hoy son los que la gente por ahí ya conoce, que son efectivo o débito, 6 cuotas, 12 cuotas con la tarjeta de crédito de los bancos, y bueno, son los medios que existen en casi todos los bancos. ¿Dentro de cualquier medio de pago entran los beneficios del Black Friday? Sí, sí, sí. Hay algunos convenios que son los más interesantes de acuerdo al banco, que por ahí cada cliente se adhiera, hay bancos que tienen por ahí mejores propuestas para hacer que otros. Siempre por ahí por una cuestión de costos, siempre por ahí el débito es la forma de pago más conveniente tanto para el cliente como para el comerciante. La verdad es que hoy a la mañana tuvimos un buen impacto, justo estamos en un local nuevo, la gente ya salió a ver los precios, qué promociones van a ver, calculo para verificar si se van a respetar durante todos los días, y bueno, desde mi punto de vista positivo. Esperemos que continúe así y bueno, sabemos bien que la gente también está cobrando, entonces dispone de efectivo y está aprovechando las bonificaciones que tienen al pagar de efectivo físico, ¿no es cierto? ¿Qué descuentos podemos apreciar ahora en el Black Friday? Mira, nosotros en lo que es Crayon, que es una marca nueva de niños que estamos trayendo, estamos todo, toda la colección completa, ya anticipo de verano, estamos haciendo un 25% de descuento de cualquier forma de pago. Y en Pato Pampa tenemos un 20 y un 25% de descuento, pero en efectivo físico o débito. O sea que también es la opción de hacerlo con tarjeta, hasta 12 cuotas sin ningún tipo de interés. Y más o menos, ¿cómo ves este fin de semana la venta? Mira, yo calculo comparando la mañana del jueves con la mañana del jueves del año pasado, y venimos ahí un poquitito mejor, un 10% más, pero siempre el fuerte de este tipo de eventos se ve el sábado o viernes-sábado, que ahí es donde realmente uno ve si fue positivo o no. Pero hasta ahora venimos marchando con un 10% mayor que el año pasado, ¿no? ¿Y qué podés apreciar de esta propuesta del Black Friday? Yo siempre, como comerciante, ya que tengo unos añitos, son eventos que favorecen al consumo y que hacen que por ahí vos puedas liquidar esos productos de invierno, en este caso, para darle un final de temporada y poder ya armar todo lo que sería primar a verano. Tanto el Reventón como el Black para mí son eventos buenísimos, que hacen a que uno pueda, por qué no decirlo, hacer caja con la mercadería que te quedó o el salito que te quedó de la temporada que se está yendo. Muy bueno hasta ahora, esto está empezando ahora recién, o sea que esto va de menor a mayor, así que está bien hasta ahora, está bueno, digamos. ¿Cuál es el día que más gente concurra? Sí, generalmente es el último día, generalmente es el último día, pero bueno, viste, en estos días, ahora empieza frío, dice, viste, así que estamos esperando que mejore justamente por el clima, viste. ¿El plan de la gente es por ahí tantear los primeros días los precios y comprarlos en los últimos días? Sí, puede ser, puede ser. Algunos ya vieron de antemano y ya vienen ya directamente a lo específico y llevan. ¿Cuáles son los descuentos que hay acá en el Ocán? Y los descuentos que tenemos, nosotros tenemos del 10, del 20, del 30%. ¿Cómo pega esta movida comercial, digamos, por ahí en la situación económica en la que no hay tanto consumo, no hay tantos compradores y de repente este tipo de eventos hace que las ventas activen un poco? No, no, muy bueno, por eso mismo lo hacemos todos los años, cada vez mejor, la gente aprovecha, aprovecha porque las cosas caras ahora, viste, de repente con un descuento pueden llevar no uno, sino dos o tres, viste, pueden llevar más cosas. Así que sí, aprovecha a la gente. Agradecemos la invitación a la municipalidad y estamos esperando que venga la gente. Bien, el espacio es lindo, el centro está con mucha gente, mucha afluencia de público. Y bueno, aprovechamos esta fecha especial que hace toda la Cámara de Comercio para sumarnos a ello y tratar de hacer nuestros pesitos también. El evento se estira hasta el día domingo, ¿ustedes van a estar acá todos los días? Nosotros no, estamos jueves y viernes, sábado y domingo estamos en nuestro lugar que es la Costanera de Posadas, en el cuarto tramo, detrás del cajero del Banco Macro, ahí armamos nuestra feria que es la Feria Tabapi y ahí estamos siempre, cuidamos, el sábado y domingo cuidamos nuestro espacio. ¿Cuáles son los productos que por ahí se encuentran en general entre los distintos puestos? Bueno, en nuestra feria hay 86 puestos, hay de todo, hay artesanías, en madera, en piedra, en alambre, hay muchas cosas, hay gastronomía regional y hay gastronomía internacional, con chefs recibidos, gente muy preparada, muy buena gastronomía. Y después, bueno, en mi rubro especial hay plantas, cactus, suculentas, hay textil, hay un poquito de todo, ahí se puede encontrar una gran variedad, entre todos los 86 feriantes que somos hay una gran variedad de productos. Gracias.